Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, Foooooooooooooo! ¡Se ha venido a salgo! ¡Viva Counter Strike! ¡Es el chucha de fondo! ¡Un chapo, una rana! ¡No! ¡Es Neyland! ¡Sí! ¡Es un chapo! ¡Es un chapo! ¡No sé! Bueno, de primeras estoy con un doble, que os perturba la vida al estar con los dos porque vais a decir, ¿qué pasa aquí? Neyland, se os pide a hablar entre vosotros. Hola. ¿Qué tal, Esquiel? Hola, ¿qué tal? Es que no se parece nada a nuestra voz, estoy flipando. Como os digo, chavales, este es el típico vídeo que, en primer lugar, grabo con muchísima emoción e ilusión y que cuando acabo seguramente me voy al sofá a tumbarme boca abajo intentándome ahogar. El por qué. El día de hoy vamos a hacer un opening de 24 cajas de Bravo. Estáis acostumbrados a openings de 140 últimamente, pero sí, hay que decir que cada una de estas cajas equivale a 20 cajas normales. ¿El por qué? Porque el precio de este puto ñordo más la llave son 20 euros. ¿Qué es lo que tiene? Por supuesto. Tres armas tochísimas que son la P90 Dragón Esmeralda, que cuesta unos 200 dólares con esta track. Fea que el veneno. Feísima, pero como hay pocas, pues es lo que hay. P2000 Espuma Oceánica. ¿Que la tenías tú esta? Sí, y que un hijo de puta me hizo meterla en un contrato y que yo, como perturbado de la vida, pues acepté. 200 dólares en recién fabricado con esta track, depende del float. Y también la OVP Grafito, con un precio también de unos 200. Siempre se puede encontrar un poco más barata, pero hablo de recién fabricado con esta track. ¿Por qué están tan caras? Porque si hiciéramos un contrato de estas armas en recién fabricado con esta track, podríamos conseguir el AK más cara del juego. La Fire Serpent en esta track, recién fabricado, un precio de 2.500 dólares. Sé que va a haber alguno que diga, no, la más cara es el AK-47 Case Hardenet, todo azul, ña, 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 ña. Un arma normal, esta le da mil vueltas a cualquier Case Hardenet normal. Vamos a abrir un total de 24 cajas de la Operación Bravo. Recordaros que esto es gracias a SkinClack, que por promocionar la página me dan algunas cositas como esto. Así que tenéis la página en la descripción y os hacen un 10% de descuento, ya no en las tres primeras cajas, sino en el primer depósito. Comenzamos con un nuevo opening. Este vídeo va a ser corto, pero va a ser muy intenso. ¿A qué inferno la caja? Por si no lo sabéis. Más. Insertar... Eran 17, más o menos de media. Pues para que vean que cada caja son 20 euros, o sea, pum. Y yo, qué susto, de verdad. ¿Qué hacemos? ¿Uno 7? O sea, las voy a ver tranquilamente pasar. ¿Por qué me decía abrir de esto? Importante, lo quiero explicar. Habitualmente abro cajas de 2 dólares. Hoy he venido a esto porque llevamos una serie de opening muy lamentables, donde creo que ya por probabilidad nos puede caer algo tocho y si cae una vez siempre pecho. ¿Empezamos? Sí. Hay por ciento 450 euros en cajas, así que nos tendría que caer, pues, una de estas y una de estas. Para recuperar, solo para recuperar. Comenzamos. Adiós. Dios mío. Oye, Poker, cómo mola decir el precio de las armas, ¿eh? Cómo mola. Como que toque es otra cosa. Hostia, 2 euros. Una pila de hueso. Empezamos fuertísimos. Vale, vamos a hacer una cosa, chicos. Esto os ha molado mucho en los últimos vídeos. En todos los openings siempre voy a poner mi cara ahora, es esta, normal. Y ahora, dos segundos después, mi cara del final del vídeo. ¿Qué tal? ¿Habéis visto algo ahí? No lo sé. Venga, abrí el contenedor. Suscríbete con la siguiente, amigos. Venga, ¿qué pasa a la Fire Serpent? Ojo, la P90. Es que cualquier cosa podría ser tochísimo. Recordemos también, hay probabilidad de que nos pueda caer un cuchillo. Que es... Spray de hola. Ya menos digo, prefiero un AK-47 Fire Serpent que un cuchillo. Que, ojo. Hombre, es del siglo. La verdad, no hay queja. Vamos. 20 pavos. ¿Qué cuchillo de cualquier ñordo? Se nos están yendo 20 euros, ¿eh? No os digo más. ¡Ojo! ¿Cuánto vale esto, tú? Mira a verlo. Una mierda. Si nos lo sueltan recién fabricado hasta atrás, sé que cuesta mucho dinero. Pero esta, especialmente esta, 6 euros. Oye, ni tan mal. Claro. Madre mía. Escaricándome por un eurícito. Madre mía. Solo hemos perdido, por nota, 15 euros. Cada click, chavales, es como una punzada en cualquier lado. Es que cerebro, pecho, ano, prepucio. ¡Ojo! Es eniguel, cuidado. ¿Cuánto vale eso, te cuesta? No, menos. Menos. Es muy barato. Mira, qué pira de huesos, chaval. Es que sale el tofo y a la vez a ti que decimos, ojo. Alma, calma. Es que además... Sí, de roja. Si nos cae alguna roja, que no sea la de seriguel. Porque es la misma probería que la... Ah, por favor. Que el Fire Serpent. Bueno, la nueva vez. Mira, hostia, está tan guapa, ¿eh? Sí, guapísima. Cuando hablas de que la tenga... Costará un euro y te has gastado 20. Está guapísima, sí. Sí, sí, está... Mira, hay que hacer contratos, tío. Hay que hacer contratos, aquí. Está tochísima. ¡Tochísima! Está increíble, Dios. Qué guapísima. Algo me huele que esto va a acabar muy mal, ¿eh? No, por Dios, Nate, tío. Juego algo rojo. Y mira, ¿por qué no puede caer la Fire Serpent con esto? O sea, meditarlo. Claro que sí. Esto va a pinta de puta madre. Vamos, hostia, motivación. ¡Vamos! ¡Vamos! Pasa un MP9, pasa una USPS y se viene. USPS en mejor estado. Está mejor, ¿eh? Ojo, está en algo desgastado. Escúchame, esto está en algo desgastado y esto está en algo desgastado. Ah, pues lo mismo. Pero se ve mucho mejor, la verdad. Joder, vaya engaño, tío. Abrimos contenedor. Otros 20 euros de dolor de pecho. Cómo me está gustando. Cómo lo estoy sintiendo. El pecho rojo. Nova Tempestad. La favorita. Aquí está, la mejor armada para Ney, ¿no? Tío, la verdad que... A ti te gusta mucho la Nova, oye. A mí me encanta. Escúchame, le tengo que dedicar. ¿El qué es, Pibing? ¿La tengo armados seguidas? No, tiene que no. Desde que ha dicho que era guapa esa arma. Galil. Desmenuzado, ¿eh? Oye, desmenuzado. Lo que tengo ahí la cuestión esperando, tú. Es como la grafito, pero flanco, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Me ha dado cuenta. Te estás dando cuenta tú de lo que está pasando en este vídeo. ¡Ojo! ¡Hostia, qué despacito ha pasado! A ver. La hemos visto. Está, está, existe. No, no, pues ya no la vas a ver más. Existe. ¿Cómo que no la voy a ver más? La voy a ver en primera plana, cabrón. Vamos. Pasa la circa. No pasa nada. Hostia, qué arco, ¿eh? Mira esto. Hostia. De meter. Nunca mejor dicho. Como pilla al gaming, le voy a decir yo de meter. Una puta paliza. Abrir con temedor. ¡20 euros! ¡Adiós! ¡Con el corazón! Vamos, Fire Serpent. Vamos, cuchillo. Ay, mi madre. La pila a huesos esta, ¿eh? Qué lamentable. Mira qué es que quedan pocas. Yo presiento una bope grafito, ¿eh? Eh, pues que sea en buen estado porque aún así perdemos. ¡Oh! Pero qué pasa ahí. Dos penoventa, tío. ¡Van pasando cosas! ¿Ves? Dos penoventa, a la siguiente tienes que ser a bope grafito. Vamos. Y tienes que pasar más lentita. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, pero nunca cae. Al menos el día es feliz. Solo con verla es feliz. Yo no, la verdad. Aquí está la pérdida. Venga, vamos a poner cara de entusiasmo por otra tempestad. Vamos a abrir otra, amigos. 20 euros a tomar por culo. Podrá caer otra tempestad. ¡Juno! ¡Alégrate, alégrate! ¡Jú! Y yo ya, vale, de los baiteos, macho. De menuzar. Al smiley. Si tiene una de smiley. Si tiene una de smiley, no es como estoy. Venga. Te leo la nota, da igual lo que toque. Escúchame, me pongo en plan si tiene una de smiley, ¿eh? Te lo prometo. Y si te toca la Fire Serpent, no te muevas, ¿eh? No te muevas, no te muevas. Ay, no, que churra. ¿Por qué se va a mover tampoco? ¡Hostia! No, pero hubiera molado que te hubiera tocado la Fire Serpent y tú callado. Ahí está. ¡Eso abrimos, contenedor! Caja número 20 y algo ya. Chavales, quedan pocas oportunidades. ¡Meneo! ¡Aaah! No, Dios. No estaba nada. No mires a esta, no mires a esta. Quedan cuatro. Si da igual lo que hagas. No, no mires, no mires, no mires. Vete. Ojo, Speedy, que puede tocar aquí algo, ¿eh? Vamos, por favor. Ojo, ojo lo que ha pasado por ahí, ¿eh? Ha pasado una P90, se veía otra al final. ¡Otra, otra, otra, otra tempestad! ¿Otra tempestad? Quedan muy poquitas, el poco. No, todo esto no te ha salido ninguna caja. ¡Ojo a la Fire Serpent! Ojo, vamos, por favor. ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Vamos, niña! ¡Joder, macho, la Galil, chico, de menuzado! ¿Y si te quedan largos estas? Te quedan dos. La última con la tocha. No has visto pasar a V grafito. ¡Picotazo la última! Que solo quedan dos, amigos. ¡Picotazo de pico! ¡Vamos, algo amarillo, por Dios! ¡Vamos, ahí! ¡Otra tempestad! Poker, es en esta, te lo digo. No has visto pasar a la tocha. Picotazo, picotón, picotón, picotón. Sí, el picotazo no trae nada. Bueno, si lo hemos visto. Picotazo, pero de hostia, ¿no? ¡Uf! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Por favor! Última caja pasa la Fire Serpent. ¡No lo quiere demostrar! ¡Suéltamela, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denete! Tú, que se ha visto dos veces la Fire Serpent. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es ese Lope? Hostia. Da gracia las dos moradas, tú. Líate y abre más. Que no, que no, no se me lían ni de coña, tú. Vende un cuchillo y sigue abriendo. Está muy caliente. Tú haz contarte a saber si te sale una morada guay. ¡Ojo! A morada no llegamos, ¿eh? A morada no llegamos. Sí, porque tienes que meter algo de lo tuyo y a ver si soy el de tu. Lo típico. Mira el ñordo, póker. Ojo. Mira la pila de huesos. Es la esquema que pierde el mundo. La circa. Obviamente no puedo hacer un contrato de esto. Chavales, 440 euros se han convertido desde aquí. Mirad. Aquí. Aquí están 440. Estáis viendo bien, ¿verdad? O sea, tenéis bien la mente. Sabéis que esto cuesta 15 euros en total. Bueno, vamos a ver la circa. Igual nos llevamos aquí a un susto. Pues nada. 5 euros en circa. Es la mayor estampada que he visto en mi vida. O sea, 10, 18, 23 euros de 440. Últimamente los opening están. Que lo dirámos por la puerta. No, póker. ¿Por qué promocionas páginas externas como SkinClub? ¿Por qué juegas en CSGOBATSE? Pues yo qué sé, chicos. No sé, igual es porque estoy loco. Igual es porque, no sé. La opción positiva es que igual abrir cajas en Steam no renta, ¿no? Chicos, que tenía un cuchillo como esto antes del vídeo. Como este. Y ya no lo tengo. ¿Y qué tengo a cambio? Esto. Esto. Qué guapo, ¿eh? Yo que tú vendía el caramites, ¿eh? ¿Para qué? Puede haber una segunda parte, ¿eh? Puede haber una segunda parte. Mira, solo digo una cosa, chavales. Si este vídeo pasa 30.000 me gusta, voy a vender una VP Medusa de 1.700 dólares para abrirse uno Bravo. Todo Bravo. Y serán unas 80 cajas de Bravo. Chavales, queda en vuestras manos. Ya sabéis que aquí el enfermo de YouTube soy yo. Vosotros está en vuestras manos. Solo me gusta. Hasta suscritos al canal. Este pago está fatal, ¿eh? Hostia, el pulso me va un poco raro, ¿eh? Creo que me va a dar un poco raro. Hostia, hostia. Y como me toquen todo azul. Nada, pues se lo escucha, ¿no? Chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. No habráis cajas dentro de Steam. Han bajado las probabilidades ya a otro puto rollo. Pasan. Te hacen pensar que pueden caer. Pero, no. No, es mentira. Es una mentira. Nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.